¡Oh, corazón! ¡Ahora que no hay canción, toda la luna que ha de vivir! ¡Ahora que soy civil, la ley que está de verdad, de otro cielo alrededor! ¡Oh, corazón! ¡Oh, corazón! ¡Todos nosotros deseos de noches, mía y del sol! ¡Hoy te los quiero regalar! ¡Eres a vida! ¡Eres a vida! ¡Eres a bien la realidad! ¡Y nos ha dado a todo su forma! ¡Gracias! Tú escritas las miradas y tu contestación muestra que inútil puede amar ¡Gracias! 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 Hoy a nacer así, se da la vida que siempre lo pegamos. Yo sé que al día, otro conmigo, a otro de mí. Ya lo sentado, si estrañado, eh? Puesto el fecho del aire, a tu te bajo el sol De lo que le pide, crece un rocón Y no te asusten si me río como un rocón Y es necesario que mañana se hace Será la vida que siempre nos regaló No se cambia con lo que está por venir No se cambia con lo que está por venir No se cambia con lo que está por venir Es increíble ¡Gracias! 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 ¡Hugo, hijo de tierto! ¡La boca de tierto! Hoy sin pensamientos y un perro suicida, un barco sin vela, un barco de herida, un barco de herida, un barco de herida, un barco de herida de amor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Yo quiero conterte A veces Yo me vuelvo loco A veces ¡Ay, si yo te loco! A veces Voy golpeando el piso A veces A veces, solo me decís, solo a veces, a veces se lleva Y entonces, ella es mi problema Y son las cosas del destino, y son las cosas de la suerte Voy a salirme a buscarme y vas a ver cuando te encuentre A veces, yo quiero romperte A veces, yo quiero romperte A veces, ella es la locura A veces, solo me llame tu duda Y son las cosas del destino, y son las cosas de la suerte Voy a salirme a buscarme y vas a ver cuando te encuentre Y son las cosas del destino, y son las cosas de la suerte Voy a salirme a buscarme y vas a ver cuando te encuentre A veces, yo quiero romperte A veces, yo quiero romperte A veces, yo quiero romperte Es lo que quiero sentir Cuando decís, te amo Cuando decís, se me decís Cuando decís, te quiero Cuando decís, te amo Cuando decís, te amo Cuando decís, cuando decís Cuando decís, te quiero 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 Yo te quiero, ti quiero, ti quiero Te quiero, teamo te amo, te amo Yo te quiero, eso, eso, eso lo que quiera century Te amo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡El campo! ¡Vamos! ¡A ver si sale! A ver si sale, Chango A ver si sale ¡A ver! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Dividimos al público en tres! Campo, Platea y Platea ¡Vamos! ¡El campo! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡La tía derecha! ¡Papá! 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 ¡Ves buena esa! ¡Viste! ¡La otra! O, y acá, y acá, papa, papa, papa a abajo, papa, después de la papa de abajo, papa, un papa, y papa, papa, papa. Y con aquí, Matriz, y con aquí. Sí, así, así. ¡Vamos! 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 ¡Vavis! ¡Vamos! 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 Salió barba, ¿ver? Salió barba. Bien chabó. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz, volador de la que vos. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz. Y si viene un río gris, que se para el mundo en dos, quisiera llegar feliz. Y si viene un río de la que vos. Y si viene un ríogris. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vente! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!